Como sede los acogió la CCS Chichiva y Adares de Cumanayagua. Los resultados productivos y el aporte a la alimentación del pueblo están como los principales logros en el año anterior. Hasta el sitio llegaron campesinos de todas las formas productivas para celebrar el 66º aniversario de la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria y Día del Campesino. La tarea número uno es producir alimento para el pueblo. Estamos enmarcados en una campaña de primavera donde el compromiso y el reto es superior al año pasado. Ya que estamos enfrentando una situación compleja de un bloqueo económico y financiero bien, bien complejo, sin insumos. Pero el reto es producir para el pueblo, cumplir con las actividades del 65º aniversario que no es más que el diario del campesino y mayores esfuerzos a partir de lo que está pidiendo la máxima dirección del país. Algunos de los presentes recibieron la condición de vanguardia nacional, mérito que recayó en tres hombres que de forma continua cumplen con los estimados de viandas, hortalizas y granos. A su vez sobresalen en la entrega de leche a la industria. En lo adelante, los campesinos seguirán siendo quienes aporten más del 60% de los alimentos que expenden en el territorio. Desde Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.